Bienvenidos, bienvenidos a Pokémon Ultra Light Ah, no conozco mucho de este juego Ok, pero no conozco lo suficiente, conozco lo suficiente para saber que creo que puede ser un juego bueno Este, así que vamos a probarlo, vamos a probarlo, y aquí esto no nos afecta en nada Este, sé que es un juego que está basado en el ultraespacio de Pokémon, de Sol y Luna Este que están los ultraentes, está el ultraespacio Ahí estás, estaba cansado de esperarte Debe ser el nuevo integrante de LightSquad, el recluta 800 Yo soy el comandante Black, este, va a seguir mis órdenes y vas a reportarme a mí Encuentra mi oficina, está en la primera puerta a la izquierda del piso 49 Ok No sé, se me hizo tan random eso, ok, ok, ok Ah, el tiempo, sí, ahí te veo, ahí te veo, bro, no te preocupes También sé que creo que es una especie de roguelike Como Pokémon, este, Emerald Rogue Sé que es algo así parecido, ok, así corremos ¿Al qué piso? 49 veo, nah Vamos al 49, vamos a seguirlo, a ver qué nos dice, ¿verdad? La primera puerta a la izquierda, dijo, ¿no? ¿No hay puertas? ¿Todos son elevadores? Oh, voy a suponer que esta es la primera puerta a la izquierda Ok Son puertas y elevadores también, se ven igual Es un punto de confusión en este edificio, eh Este Déjame decirte de qué se trata el Light Squad Ha habido presencias inusualmente agresivas de los Ultra Beasts en el Ultra Espacio Últimamente, ignoro mi notificación de Windows Ah, hemos formado la Light Division para paliar con este asunto Como un recruta de Light, de la Light Squad Ah, vas a viajar, vas a viajar a diferentes ultradimensiones Y restaurar el balance del Ultra Espacio Primero Escoge tu Montura favorita ¿Esas son las opciones? Ok No debemos usar las palatallas, ok Entonces, ¿qué importa? ¿Qué? ¿Importa cuál es coca? Probablemente no Ah, voy a escoger a Lunala Lunala me gusta más que Solgalio Bien Ahora, este Con tu Traje y tu montura Ya estás, este Listo para empezar tu misión inmediatamente Veme Atrás de la Cuarto de misiones Para empezar tu primer Este ¿Cuál es el cuarto? No sé cuál es el cuarto No sé cuál es el cuarto De misiones, bro ¿Hola? Hola Sí, yo soy el nuevo recluta ¿Cómo estás? ¿Tú eres el número 789? Ah, sí que tampoco eres tan viejo Tampoco Yo soy el 800 Aquí hay 11 personas ¿Qué le pasaron a las otras 11 personas? Commander Black no sabe explicar Ok Sí, lo sé Porque me dijo que lo viera en la sala de misiones Y nunca me dijo dónde estaba Las misiones light pueden ser muy peligrosas Si no estás preparado Por suerte El Ultra Recon Squad Nos da Pokémon para pelear Entre los peligros Ok, pero tenemos que revisar los Pokémon Antes de revisar Ok Es el aspecto de Roguelike Que se tenía También están los Pokémon Los Pokémon Los Pokémon Dije Los Pokémon Los Pokémon de soporte Y artefactos Que te van a beneficiar bastante Vas a ver más Encontro de X Ok Tampoco Tampoco tú explicaste muy bien ¿Eh? Nada más te digo Te quejaste de que Black No sabe explicar Tú tampoco explicaste muy bien Los ítems Y dinero que colectes En las misiones Te las tengo que dar Al Ultra Recon Squad Como parte del programa De upgrades Los upgrades Se pueden comprar Usando Litecoins Ok Esto suena que Me vas a preguntar Si quiero ser mi propio jefe Es como ¿Quieres ser tu propio jefe? Lo único que tienes que hacer Es hacer Estas misiones Super peligrosas Para nosotros ¿Qué? ¿Quieres que todo lo que vas a encontrar Te va a ser tuyo? No No lo tienes que regresar Y a cambio Te vamos a dar Litecoins Litecoins Que los puedes cambiar Por diferentes premios Este es mi jefe Mi jefe Por 18.700 Litecoins Se ganó un viaje a Arabia Saudita Wow Puede ser tu propio jefe Aquí bro Si Ok Si 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 Ya le vemos 5 Litecoins La primera es gratis La primera es gratis Creo que estamos En un esquema piramidal No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Aquí es donde podemos tener Nuestros missions upgrades Ok Vamos a comprar el healing upgrade ¿Qué tal si quería comprar otra cosa? Ok No suena que me estás dejando ser Mi propio jefe Suena que todo está siendo mi jefe Vamos a empezar Cada misión Con un super Este Con una super presión Y un revive Ok Hola mi comandante Estás explicando De qué vas a un nuevo recluta Ese no es el 790 Es el 789 Wow Ok Al parecer aquí Además de ser un esquema piramidal El comandante Se los trae a Aguas Recuerda 800 Este No me gusta que Pierdas mi tiempo Ok Yo no está Yo no No me dijiste De dónde ir bro ¿Por qué Me estás regañando a mí bro? Yo no sé Ok ¿Sabes qué? Ahora por eso tengo ganas De hacerte gastar más el tiempo ¿Por qué hay tantos lunalas? Y tantos olgaleos ¿Cómo le hicieron? Este es el ultra Este es el ultra wormhole Por donde vas a empezar Tus misiones light Ok Ok Sí Me va a guiar automáticamente Eso es todo Encuentra una ultra beast Y mátala Si podemos Mi primera misión Para ser mi propio jefe bro Una misión Recuerda No defraudarme Esa es tu Tu regla dorada No defraudarte Eso no suena como que Es un ambiente de trabajo Muy amigable Nada más digo Suena que es un ambiente De trabajo un poco Un poco extraño Eso es Tenso Diría yo Además de que pensé Que podría ser Mi propio jefe Y hasta ahorita No he sido Mi propio jefe Ni una vez Vamos a sacar La música Gracias Lunala Tu trabajo ha terminado Oh Hola Buzzword No tengo Pokémon Para Atacar a Buzzword Puedes escucharme No te preocupes Estoy aquí Para ayudarte Con tu primera misión Esta es la ultra jungla Lo que has escuchado Es el llanto De una ultra bestia Primero Este Camina un poco Para tu Pokémon Inicial Ok Escoge uno A ver Entonces Podemos Podemos escoger Poipol Podemos escoger Voltork Y podemos escoger Airlosk Que verga Es Que Que son estos Dos Mira Si vamos Contra Buzzword Buzzword Es bicho Pelea Voy a escoger A Poltork Tampoco me gusta Que me estén Deshumanizando Quitándome Mi nombre Así que Vamos a hacer Lo mismo A un Pokémon En el que Va a ser 800A Porque es nuestro Primer Pokémon Y nosotros Somos el 800 Entonces Lo tenemos Que deshumanizar Obviamente Vamos a ver 800A Lo conocemos En la ultra jungla Es un Voltork Es Jolly Tiene Beast Boost Assurance Shockwave Flankarch Y Heavisland No sé Que tan pesado Seas Voy a asumir Que probablemente No más pesado Que un Bolt Que un Este Buzzword Mandando el Paquete Pokémon Puedes coger Un Pokémon Adicional Shoppet Ditto O Ekans Shoppet La decisión Más Horrible Quieres ponerle Un nombre A Shoppet Claro que sí Bro Es el Pamosísimo 800B No No 800B Ok Nada más 800B Mandando El programa De soporte El paquete De soporte Ok Puedes elegir Un artefacto Y un Pokémon De soporte Los artefactos Son Items muy poderosos Que te van a ayudar A tu misión En diferentes maneras Los Pokémon De soporte Son Pokémon Especiales Que te van a ayudar A beneficios Y te van a ayudar En batalla Tercero Ojo Tus Pokémon Tus movimientos psíquicos Le pueden pegar A Este Siniestro Y tiene 20% Más De porcentaje De causar Confusión No elegía El Pokémon Psíquico Porque vamos Contra Bossual Entonces Es bicho No me conviene Tanto Elemental Presum Reduce El daño Tomado Por Super efectivos Por 25% Ok Shadow Clock La stat De evasión De tus Pokémon Ha incrementado Por una etapa Si tiene Más Si tiene Menos De 33 Ok Basando nada más En mis conocimientos De Rocklight Creo que Elemental Presum Es mejor Ninguno 3 Será muy bueno Deliver Obtene un Este Regalo Aleatorio Cuando lo agarres Al principio De cada etapa 30% De chance De usar Este Regalo O present Al principio De cada etapa ¿Qué hace? Enseñar Nightshade Supongo Que un Pokémon 25% De usar Spite Al principio De cada turno 25% De 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 un ataque Chafa Ok O Future Sight Al final De cada turno Deliver Y me Ok Ok Probablemente Vamos a ir Con Bicho Porque Planta No tenemos Nada Súper efectivo A planta Con Bicho Por lo menos Neutral Hola Combi Ok 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 Tres Pokémon Ok Nivel Oh Yo también Soy Nivel 15 Ok Perdón Me Me saqué Un poco De onda Cuando pensé Que yo tenía Nivel 5 Y ellos Tenían Nivel 15 Y dije Oye ¿De qué se trata Esto? Eso no está Muy chido De tu parte Se le subió El volumen Un poquito Al fuego De repente Así pasa En alguno De estos Fanmates ¿Verdad? Vamos a seguir usando Nuestro movimiento Super efectivo ¿Hay manera De adelantar El juego? No lo sé No lo sé Cutie Fly Sigue siendo Volador ¿No? Mi ataque Especial Abajo Deliver Usó presente Y mató A Cutie Fly Vidril A Flame Charge Me envenenó Mi otro Pokémon Es Chopped ¿Verdad? No va a importar ¡Ay! Gracias Deliver 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 Se le está rifando Deliver Se le está mega rifando Primer comienzo Como puedes ver Los Pokémon salvajes Dejan este loot Claro Tiene sentido Pueden ser pociones Pueden ser revives Este Uh Los items Que te curan Curan porcentaje De vida Ok Citrus Berry Y un revivo Ok Vamos a ir contra Dragón o Roca ¿Por qué? Dragón o Roca ¿Qué será mejor? No puedo No puedo quitarte la No puedo quitarte la Esta El veneno ¿Verdad? Ok And déjame ver Dragón o Roca ¿Tú qué tienes? Nightshade Spide Shadowsnick Digo Roca ¿Podemos usar Kevislam? De nuevo No sé realmente Qué tan pesado eres 800A Vamos con Dragón Y de hecho Vamos a poner Primero a Shoppe Vibrado ¿Por qué vamos a usar Screech, Screech, Shadowsnick? ¿Ese es mi plan ahorita? No sé qué tanto Vaya a funcionar Necesitamos Screech Tiene fisura Ok Screech de nuevo ¿Y Shadowsnick? Ok Mató a uno Oh, solo era ese Pokémon Qué bueno Qué bueno, bro Y tiras tres cosas Ok Oranberries Algo para quitar Este el veneno Sería lo mejor Full kill Y puede ser Normal O volador Obviamente Voy a elegir Volador Y vamos a usar Voy a usar Full kill Lamentablemente Y vamos a usar Una Citrus Berry ¿Qué hace la Oran Berry? ¿Tiene HP? ¿Cuándo tienes de vida? No es mucho Vamos a darte una Citrus Y después Una Oran Y ojalá Así puedas vivir ¿Por qué? ¿Solo uno? Por favor Dos Pokémon Ok ¿Juego con dos? Probablemente Shockwave Icy Wind Es molesto No me malinterpretes Ok Tres turnos Para matar al siguiente Pokémon Ok Primero que nada Eso no es un Pokémon volador Nada más Deja analizarte Eso no es un Pokémon volador Eso no es un Pokémon volador Ah, igual a Shodan Te hace más daño Ok, a Shodan Te mata bien Eso no es volador Ok Eso es Eso es Eso es Plagenta Poción Y una Super Poción Y tenemos la opción De ir a A nuestra muerte ¿Esperamos algo más? Muerte de la izquierda A la derecha Mira, yo soy diestro Así que me voy por la derecha Uh, trampa No es nada bueno Para nosotros Uh, trampa Es muy malo Para nosotros Ok, a Shodan No le hizo nada ¿Qué posibilidad De que peces Más que un trampa? Ninguna Ok Ah Vag Un revive A 800 A Fly Ahí vamos a curar A 800 A O sea, Fly no me mata O sea, Screech Nada más Para asegurar F800 B F Fz Lo siento mucho Para que 800 A Pueda venir aquí A vencerlo Assurance Un revive Una Citrus Berry Y otro revive Ah, como nos diste Dos Voy a usar uno Tenemos tres En total Aquí Revive A 800 B Y déjalo así Con poquita vida Por ahora Yo voy a asegurar Ver que hay Berry Room Uh Lepa Berry Pershing Berry Cherry Berry Mazora Berry Y Chesto Berry Ok Ah, agua Ok, Lotad No es lo que quería De todos los Pokémon De agua Creo que Lotad No lo quería ver Tienes tres Pokémon Lotad se confundió Creo que Shockwave Sigue siendo Lo correcto Mátalo Deliver Gracias Shockwave Shockwave Uy, ¿tienes Red Card? Ah, creo que no importa Mucho Va a doler Pero creo que es Shadow Snake Si no nos pegamos Ok Tienes 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 Earthwave ¿Por qué tienes Earthquake? ¿Por qué tienes Earthquake? De todos los que puedes tener ¿Por qué tienes Earthquake? ¿De qué sirve El bonus de Spinda? Porque Hasta ahorita Se han este Confundido y curado De la confusión Luego, luego ¿Cuál es el chiste De esto? Ok Debe Me va a matar Un Lota Me va a matar Me va a matar Un Lota Ten Light Coins Ah, hola Sí, ya me recuperé Gracias 800 ¿Quién es este bro? Ah, el El que me El que me vio Ok, ok, ok No te preocupes Siempre fallamos Ok Pero mientras no Misiones más Aprenderás Te recomiendo Hablar con los demás Ok Ok Vamos a hablar Con el que está aquí Medio muerto Ouch Esa ultra bestia Aterradora Ok Ok, 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 ok No te preocupes Estamos aquí Para ayudarte Tres misiones falladas Enseguidas Uf Ni que fuera yo Tu pierna Pobre de ti bro Oh, gracias Por la Light Coin Sí me advirtieron Que igual Me pasaba Has fallado mucho Ok Loser ¿Quién falla? Misiones ¿Tú qué haces? ¿Qué es tu vida? Ok Ah, ¿y qué es esto de acá? Ah, es la otra puerta, ¿verdad? Había dos puertas adentro Tiene sentido que haya dos puertas afuera Bueno Hola No sé No sé a dónde ir No sé a dónde ir La verdad No sé dónde estoy Uh Los establos Ok Se hacen de los Establos Ok, ok No, no quiero cambiar No quiero cambiar La verdad Este Solgaleo Es Shine ¿Quieres viajar con este Shine Es Solgaleo por 50? No No ¿De qué me ayudaría? Si me dijeras Te va a ayudar Te va a ser más fuerte Ok ¿Cuál es el piso? 47 Es un mes que estás Ok ¿Alguien tiene algo más importante que decir? No voy a hablar con ustedes todo el tiempo Nada más voy a hablar con ustedes ahorita Poipol es el starter más popular Pero creo que Voltor Que es Underrated El tuyo es Poipol ¿Debería usar a Poipol? ¿Me está diciendo que debería usar a Poipol? Ok, no debería irme ahorita Está bien, ni quería Pensé que éramos libres ¿Oli? Dalet's Pokémon Berry Suena 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 bastante bien Ok Bueno, vamos a la siguiente misión Vamos a ver si podemos comparar algo también Oh, me equivoqué De piso, perdón Al 49 Ah, debería ir a ver a Comandante Black Probablemente Entonces, creo que este es el Galio ¿Qué luce? Hola Oye, fallé Ok, perdón Perdón un buen sí que Pensé que éramos amigos Comandante Black Pensé que éramos amiguitos Perdón Este mal interpreté Nuestra relación No vuelve a pasar A ver, ¿qué podemos comprar? Tenemos 11 Litecoins Healing Hombre 2 Te dan una Citrus Berry Y dos Oran Berries Al principio de la pelea Al principio de la misión ¿Te gustaría comprar el Healing Hombre 2 Por 30 Litecoins? Solo Es lo único ¿Qué tienes? No sé Igual Algo más chido Moni ¿Me dejas empezar la misión con mil pesos? ¿Te gustaría? No No sé de qué me sirve el dinero todavía Re-roll ¿Te permite re-rollar? Sí, estaría bien chido Es lo siguiente que tenemos que comprar Por 30 Ok Sí, Drampa Drampa estaba complicado Estoy contigo Drampa estuvo complicadito Está bien Sigamos Vamos a sentarlo otra vez Siento que picó un mosco en los dedos ¿No les pasa que le pica un mosco como en los nudillos? ¿Cuál es el lugar más molesto para que te pique un mosco? La planta del pie está ahí La planta del pie es horrible cuando te pica un mosco ahí Vamos a tener la Pokejungla otra vez ¿Tiene sentido? Fallé la vez pasada Vamos a elegir a Poipol O podemos elegir a Ahora que sabemos qué es lo que viene Una cartana ¿Cartana es pelear bicho también? No Planta a cero Es que Voltork Voltork Tenía ataque de fuego Entonces me conviene Voltork Pero lo acabo No lo quiero volver a elegir Pero Poipol ¿Me va a servir de algo? Irlos ¿Me va a servir de algo? Vamos a elegir a Irlos Solo porque es nuevo No lo hemos visto ¿Deberías desear de un nombre? Claro que sí 800C Un gusto en conocerte Timples, Prigatito y Tittle Ninguno es muy bueno Eres psíquico ¿Eres psíquico? ¿Con Water Pulse Confusión Mega Drain ¿Y Take Cart? ¿Qué? 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 Mmm Fíjate de Sada ¿No? No, no, no No me encanta, pero No es nada en contra de este gatito Nada más no es el mejor combo con lo que tenemos Después nuestro support y nuestra reliquia Pokémon, estos ataques normales Hacen un 30% más de daño Tus Pokémon se curan de confusión antes de atacar Ok Ganas 20% de chance de Sobrevivir un ataque fatal Creo que prefiero curarme de confusión Y que todos sus estatus Tengan 70 de aquí Eso no suena nada mal Y si podemos hacer un Un Spinda De hecho no sería mal Ok, bueno Enseñame Diga a cualquier Pokémon 10% de chance de usar fisural En el final del turno Debería ser un porcentaje más grande Porque eso es 10% Eso significa que va a pegar Una de cada 10 veces Y en esas 10 Y en 100 veces va a pegar 10 veces Pero esas Perdón Va a usarlo 10 veces Pero esas 10 veces Solo 3 van a pegar O sea Es un 3% de chance De que realmente Pase algo 15% de chance De Este Bajarle las velocidades Al enemigo Al final de cada turno 15% de chance De que cuando te den un status Usar sustituto Eso no suena mal De hecho Suena bastante bien Sustituto gratis A veneno Déjame ver Antes A A A A A espigatito A ver si tiene algo Chido Bite Conclose Medical lift Y quick attack Skrupy tampoco Es lo primero Que quería ver aquí Skrupy definitivamente No estaba en mi lista De ¿Qué Pokémon quiero ver aquí? Skrupy Pero Skrupy No es siniestro ¿No? Ok 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 Un Glimet ¿Eso es real O es este O es el juego Un Glimet 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 Es real Es roca veneno Oh Ah Ah Ya sé que eres Se me olvidó que existías Pero sí sé que eres Ok Eso duele un poco No te voy a mentir Quick attack Quick attack Gracias Ok Ok El espigatito Está venenado Eso no es nada bueno Para nosotros Un Skel ¿Por qué elegí veneno? ¿Por qué elegí veneno? Fue una muy mala idea Oh no Va a morir rapidísimo Esta vez Izquierda Porque la derecha Me falló la vez pasada Slowpoke Groom Es bueno recordando A cosas ¿Quieres ser uno de tus pokémones Recuerde sus movimientos anteriores? A ver Extra sensory No enseña la extra sensory En vez de confusión Ya no Ya lo único Ok Uno no está mal Por lo menos Ah Voy a elegir El signo de interrogación Item Trader room Dos pociones Por una superposión Dos oran Por una citrus berry Dos revives Por un max revive Una max Por dos superposiones Una superposión Por dos pociones Una citrus Por dos oran Ok Ah 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 Creo que estamos bien La trampa Definitivamente Estoy listo Para pelear contigo Extra sensory Debería haber usado Take heart Ya no Hmm Ok 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 Una vez más Una vez más Una vez más Si 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 Ya sé Gracias 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 Una vez más Una vez más Ok Una vez más Si 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 Sé lo que pasó Sé lo que todos vieron Ok Esta vez No me va a matar El trampa Se los prometo Ah Es pasada No me mato el trampa Esta vez vamos a llegar Contra la ultra bestia Ok No necesitamos comprar Nada más Necesitamos 30 Para poder Este Que funcione Tenemos 17 Está interesante Este roguelite Es diferente Definitivamente Se siente un poco Más como Este Emerald Rogue Siento que era Bueno no sé Que tan largo Sea esto Como vamos No siento que sea Tan largo Cada misión Emerald Rogue Las misiones eran Muy largas Cartana de nuevo Ok Voy a elegir A Nuestro Pokémon Con fuego Voy a elegir A Polto Toma bastante tiempo Toma Escribir los nombres Vamos a decirle Que es 800 E Ok Y este es 800 Efe Valium Valium es interesante Porque así Ya no nos pasa Lo mismo Con veneno Pero creo que Axio Porque de seguro Va a tener un ataque Dragón Y nos va a ayudar Para Trampa Vamos a elegir Vamos a elegir El Pokémon Primero Obtene un Throat Spray Este Enseñale Echo Voice A cualquier Pokémon Los efectos Que causan Parálisis En vez Causan Veneno Voltor Si tu Pokémon Tiene Menos del 5% Supongo que de vida Al final del turno Tiene 50% De chance De usar Autodestrucción El Pokémon Ah Y tiene Aftermath El Pokémon Que me hace Que mata Pierde el cuarto De su vida Y 10% De chance De causar Parálisis Cuando un oponente Causa contacto Enseñale Protecta Cualquier Pokémon Tus movimientos De protección Se convierten En Baneful Bunker A ver Dale Vamos a enseñárselo A A Voltork En vez de Heavislam Tus ataques De roca Tienen 20% De hacer De causar Salt Cure Quien sabe Ataques de movimiento Hacen 50% Más de daño Pero tienen 20% Menos De puntería Si Un Pokémon Tiene más del 50% De vida No pueden ser Afectados Por Non-volatile Status Conditions Supongo que Como confusión No sé realmente Qué Signifique Vamos Vamos acá Vamos a la planta Tenemos un movimiento De fuego Hola Pongos Time charge Time charge De nuevo Adiós Fungos 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 Ok Bye Fungos Hola Glossy Flor Flint Heart Racer Leaf Bye Glossy Flor Hola Fungos No me gusta Esto que están haciendo Nada más Quería Sabérselos Ok Ya están Grain Eso significa Que ya Vas a morir Prácticamente Te causaste Tu muerte Ok Tenemos un chingo De velocidad Flame charge Y otro flame charge Debe terminar Con Glossy Flour Glossy Flour Es un Pokémon Que me gusta Mucho su nombre Es raro Normalmente No es Algo En lo que Me importa Tanto Glossy Flour Me gusta Está como De Glossy Flour Glossy Flour Glossy Flour Ok 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 Lepa Berry Mi pipi Vamos a darle Una Oranberry A Voltark Vamos a ver Contra que Vamos a ir Voy a elegir El signo De interrogación Pending machine Creo que Dos Freshwaters Es mejor Que Uno De cualquier Otro Voy a seguir El signo De interrogación Misty Explosion No 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 Vamos a usar Nuestras Freshwaters Y vamos Contra Drampa Ah Si Vamos a ir Contra Drampa Creo que Es mejor Que vaya Con Axion Primero Claro Que Realmente No estoy Seguro Si siempre Es Drampa Porque Axion 100% Tiene un ataque De Dragón No No Oh Ok Mejor Para Mi ¿Vas a matar A mi Axion Pero la neta No es como que Este Axion No siento No siento que vaya A hacer mucho De su vida Vive Como no Ok Bye Dos Slops Un placer Y tenemos Una Citrus Berry Un revive Una super poción Y otro revive Vamos a usar Vamos a usar uno de ellos Y vamos a usar una super poción En Axion También Les voy a dar Citrus Berry A mis Pokémon Bueno Más bien Le damos a Poltork Y le voy a dar Una Oran Berry A Axion Vamos a ver Contra que vamos a ir Signo Interrogación Todo el tiempo No todo el tiempo Pero nada más Ironhead Poltork puede aprender Ironhead Creo que estoy bien No sé cómo consigas Más Pokémon Pero Lo guardaremos Para un futuro Pokémon Era más que nada Quería ver si Axion Podía Vencerlo Siniestro Bicho Vamos por Bicho Es un buen Bicho Unido Tler A Flame Charge Es lo que mejor Puedo hacer Creo Supongo que puedo usar Proteger Ok Supongo que no puedo usar Proteger Porque me pego Puedes quitarte La confusión Estoy empezando a enojar Ok Proteger Wow Wow Gracias Gracias Qué movilidad Wow Ya no te pegaste Qué buena onda De tu parte Bro Gracias Neta Gracias No tienes idea Lo mucho que significa Para mí Bro Vive Ok Otro Otro Dotlet Pégale Estoy enojado Estoy usando Aeron Mucho Me gusta un crítico Voy a morir otra vez No importa mucho Que me bajes la Necesito un crítico Necesito un crítico ¿Critico? ¿Critico? Bronista un crítico Ok Bueno Si no vas a un crítico Se ve interesante el juego Se ve bastante interesante el juego Creo que Creo que tiene potencial Creo que tiene potencial Díganme ustedes si les gustaría ver más este juego Ver este Eh No sé Pasar de la primera misión estaría chido ¿No creen? Ya me voy Muchos de estos Nos vemos mañana Espero de nuevo video Necesito ¡Gracias!